¿Cómo se hace? Este es el canal de RGCM Gameplay y más. ¿Cómo están? Si ustedes bienvenidos a este nuevo video, ya les traje video de reacción de UPC Ya les traje video de reacción de FNAF orígenes Ahora les traigo una video de reacción, o bueno en este caso audio de reacción De la serie La Ciencia Imperfecta del capítulo número 5 Así que vamos a comenzar Que creo que es el tercer intento que hago con este video Así que vamos Hoy presentamos el trato Si, no tengo idea con quien está hablando Ah si, se escuchan carro al lado, es que Ahora pasan más cerca, no sé Corazoncitos Lo dices porque hoy haremos el segundo experimento para el que nos hemos preparado todo el sinistre No, lo digo porque conseguí una novia por internet Se llama Lizzie Y es canadiense Seguro solo es un virus informático Pero eso no me importa ¿Trajiste el ácido bórico y el alcohol? ¿El qué de qué o qué? Sí, creo que estaba tan ocupado Buscando un poema para Lizzie ¿Qué poco? Lo pide por completo Ah ¡Eres el irresponsable! ¿Dónde encontraremos esas cosas a esta hora? Pues en la tienda, güey Eh, yo hacía eso y me fracasaban de una vez Hola muchachos, ¿cómo están? Hola señor Ross, ¿estamos bien? Oh, qué bien ¿Están preparados para nuestra clase de hoy? Sobre eso... Solo falta que me digan que olvidaron traer sus implementos Pero por supuesto Esto no pasa ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cara! ¡Adiós, muchachos! ¿Y ahora qué hacemos? Dentro del laboratorio hay alcohol y ácido bórico Solo tenemos y lo tomamos Ácido sulfúrico Si entramos por la puerta, todos nos verán Pues por la ventana, güey Lleguemos a ver por las ventinas No, digo por la... ¿Pero necesitamos a alguien que tenga los problemas de la universidad o algo? ¿Saben? Nosotros conocemos a alguien ¿Quiénes son ustedes? Ustedes son la razón de que reprobaramos Oh, no, lamento Ese fue un día muy loco ¿Qué edad perdonamos? Conocemos a una chica Daria Es porque a él le gusta ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¡Pero yo recuerdo las noches de pasión que solía pasar con Abby! ¿Qué harás decir con tu almohada? ¡De corazón! ¡Ah, no mames! ¡Se mamó! Aunque solo fuera una almohada Se sentía como que si tuviera Abby Aunque creo que ya la debo tenía con un enorme hueco ¿Por dónde se me esté relleno, eh? Creo que a ellos nos interesa saber sobre tu soledad No, mames, wey, que sad, wey, que sad ¿Quién está en la plantaria? Sí, gannos Es referencia, es una referencia a los yoyos Entonces, ¿quieren ir al laboratorio? Sí, por favor 50 dólares 50, tampoco 50 dólares Gracias a él, siempre tenemos dinero Oh, cállate Entra por aquí Los gorilos Superman Oficinas En algún momento me pondré a leer todo eso Pero has caminado mucho Es un largo camino Investigación fue... ¿Qué? Ya llegamos Saigan rápido Fuck the logic Este no es el laboratorio de la universidad No, es el FBI Valiste verga, papu Pinche calamardo Vas a ver por quitarme mi... Oye, esa fanservice Ellos ahí matándose Y el otro cuando entra el pulpo Y hasta le pegan con otra cosa ¿Cómo que solo nos darás un dólar, Daría? Oye, creo que alguien se parece a mí Ahora vamos a ver Se mamó de la waifu Hola muchachos, ¿cómo les fue? Les trajimos un regalo Si nos apuramos, podremos llegar a clase Vamos Oh, demonios ¿Qué pasó? Llegi me terminó, porque solo le pidió ese mochis de corazón ¿Aún tienes oportunidad con Daría? No, ella es linda Pero no creo que quiera Nomás la frenzón, güey Un héroe caído, hermanos Un héroe caído, la mame Bueno, creo que me mató